muy buenas señoras y señores estamos de nuevo en el cry of fear en el modeste del handlife 1 en esta ocasión ya nos hemos pasado a la campaña principal con el final bueno en esta ocasión vamos a empezar con la primera vamos a empezar con la primera de estas campañas creadas por fans supongo campañas que se pueden crear aquí con custom camp 3d menú con 3d menú custom campaign bueno empecemos con la primera memoria vamos a empezar con la primera campaña creada por fans bueno creo que también ha colaborado el creador de el creador de cry of fear creo que también ha colaborado en alguna de estas campañas como está aquí vale fácil fácil vamos a ir trayendo las campañas en un vídeo cada una vale así que pueden venir sin aluvión de vídeos por esta circunstancia porque bueno esta campaña en concreto es larga creo bienvenido a las memorias se cree of fear esta es una colaboración de la comunidad y es todo acerca de las memorias así que no lo olvides y no y no lo recuerdes nada de esto tiene sentido diviértete nada de esto tiene sentido sí y no olvides no olvides y no y no recuerdes eso decía así estos estos mods aparte no están traducidos vale así que bueno que lo supáis eso capítulo 1 rampel o rumpel importante que tengáis eso en cuenta que estos mods no están traducidos al español ni nada no buscaré traducciones ni nada porque esto es una gilipollez esto es un mod de un mod esto ya es el colmo del como esto es un mod dentro de un mod es un modo de cry of fear que a vez cry of fear es un mod del primer half life creo que este primer mod este primer dlc por así decirlo dura en torno a una hora pero puede ser más bueno no sé si tenemos inventario el inventario lo tenemos normal sí que eso puede ser la jodienda de aquí el tema del inventario he estado comprobando otro mod el anterior mod que hizo esta gente el modo de cry of fear pues hicieron una ven aquí hicieron un mod anterior vale llamado afraid of monsters que es un mod mucho más clásico de half life vamos a guardar aquí yo que sé es un mod mucho más clásico de half life en el sentido que se puede activar la consola sin problemas se pueden poner trucos sin problemas para que hay para que morirás creo que no me pare de tiempo no se necesitas escuchar los libros es que no me pare no me pare tiempo no me pare de tiempo no me pare de tiempo vale ahora vale es que no me pare de tiempo no me pare necesitas escucharme a mi voz a mi grabación yo soy tu jodida voz así que será mejor que escuches por su bien por tu mente escucha para ir por el camino correcto nada a la izquierda entonces podrás proceder como que nada a la izquierda que voy a la derecha todo el rato vale nada a la izquierda solamente puede ser la derecha espérate 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 quizá no entendí bien vale 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 no no puedes mirar a la izquierda eso es lo que pasa creo que voy a guardar después de esto otra vez a ver si me deja guardar mientras no mire a la izquierda voy a guardar aquí vale no puedo mirar a la izquierda entonces se supone que es eso había un desvío aquí había un desvío aquí había un desvío a la derecha no lo vi quédate ahí por un momento puedes sentirlo puedes jodidamente sentirlo siente tu locura siéntela siéntela ahora y ahora no es genial vale ya te he hecho esperar procede puedo a ver espérate ¿puedo mirar a la izquierda o no? vale es que antes tomé un desvío entonces antes tomé un desvío a la izquierda y no sabía que eso era un desvío a la izquierda me equivoqué ahí ok tomé un desvío a la izquierda que no vi espérate de la izquierda está vale mira lo que has hecho ahora jodido idiota estás completamente perdido en la oscuridad perdido en ti mismo ¿es eso lo que querías? ¿es eso lo que quieres? o lo que quieres es encontrar un camino fuera de esto bueno será mejor que escuches atentamente que me escuches atentamente en la oscuridad una luz se ha encendido ahora ve hacia ella no te preocupes acerca del grito no hay nada ahí ve hacia la siguiente luz ¿dónde? ah vale puedo correr ¿no? sí hostia ¿y cuál es la luz incorrecta? ¿no era esa? no sé cuál es la correcta tío te voy a pausar entonces una pistola ya 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 puedes ponerme un punto de guardado vale gracias ah mira capítulo 2 ya vale vale aquí tienes la pistola esta no 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 esto y dual whale no el cuchillo también no joder 2 3 no 2 y 3 vale vale eso he tenido que pausar macho porque tenía que repetir un montón hasta llegar ahí y no voy a tener tiempo de vídeo de la basura que el vídeo del crime of fear original me ha ocupado casi a 100 gigas no estoy para tirar minutos de vídeo de la basura no va a ocurrir joder hago menos daño que no es por originario que pasa ok la escopeta nada más empezar ¿sabes? te ponen todas las cosas súper a mano aquí joder puedo respirar un poco vale no sé si se puede retroceder la sensación de que hay una puerta que ha cambiado de diseño por la cara o sea si me matan otra vez tengo que hacer un corte porque parece no puedo retroceder la guardia Y las mecánicas estas tío Vale No Por fin Tiene que haber enemigos aquí, supongo En el conducto Sí, pero... Me escapo, me escapo Vale ¿Por qué tarda tanto en romperse, tío? Y el capítulo 3, ya A Tric y Carly Bueno, este... Este capítulo ha sido mucho más agradable Pero no hay punto de guardado aún Pues nada, corto que se avecina, se me matan Que lo sepáis Yo como se nota que esto es un boss Espérate, 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 espérate... Espérate, espérate, espérate... No sé si me conviene más esquivarles o qué Voy a tener que hacer una prueba, tío En plan avanzar Como un loco, sí Aunque ahora tengo la resistencia baja No hay punto de guardado Por supuesto No demonios estáis, este lugar parece jodido No sé qué Vale, punto de guardado, joder Hostia, hay un enemigo aquí Ah, no, es este que está ahorcado Ah, vale No tengo más espacios, eh Pues de momento me compensa más esta otra pistola A ver, joder Siempre me puto confundo Con esto Vale Bueno, al menos ha habido un punto de guardado Si muero ahora, está bien Hombre, no está bien si me mate de forma tan estúpida Pero bueno Pues si esto fuera Un mod De hard life más normal Podría guardar donde quisiera Y no sería tanto problema todo esto Ok, me quedé sin resistencia ya Vale, tío La resistencia se supone Dura más que eso Pero por algún motivo esta vez no Tengo que andarme con cuidado con los saltos entonces No hacerlo siempre Ah, ahí está No tengo que Joder, macho Es que vale Es que solo saltar te consume resistencia Ese es el problema Vale, capítulo 4 ya Sevesmars Ah, puedo elegir Puedo elegir un Atuendo de ahí Pero no me interesa eso Tío, el rifle, tío Creo ¿No? Ah, no, es munición Para la escopeta Ah, mira Punto de guardado rápido esta vez Gracias Bien, bien, bien Muy agradecido Bueno, solamente ha sido puñetero el inicio De este mod De momento, eh De momento solo el inicio ha sido puñetero Lo demás Un poster de Half-Life 2 Esto es un mod ¿Puedo coger este? Esto es un mod Half-Life 1, no el 2 Que lo sepáis Cry of Fear es un mod Half-Life 1 Bueno, lo comenté en la serie Del juego principal ya Pero Eso, que es un mod Half-Life 1 Del Half-Life 2 Hay otros mods Como Nightmare House Creo De esta temática de horror Vale Aquí es cuando Chicos, espérate Eh Eh Espera, un momento, ¿no? Ya, pero Es súper básico Lo que es la ambientación De este modo y todo Vamos a tirar la No sé si la Glock O el cuchillo Es que cuánta munición tengo que De esto Y de la Glock Lo mismo Vale, voy a tirar esta Entonces Y vamos a coger La llave Y me voy Inmediatamente ¿Qué hacemos? Pum Black Dog Keys Que debería de ser aquí Correcto No sé si va a aparecer El enemigo ese Ah, mira Puedo coger esto de vuelta Eh No Cancela No sé si tengo un tiempo Para Hacer estas cosas Por la aparición De ese enemigo Es que ese enemigo Ha aparecido por tiempo Es súper raro Pero ha tardado un tiempo En aparecer ese enemigo Ahora no me ha aparecido Porque he sido rápido Es raro eso Bueno Espérate No vamos a sprintar Porque si no No puedo liar Vale Puede que haya que mirar Hacia atrás Si Si Ah, mira No sé Ah, bueno ¿Cómo he llegado aquí? La llave está cerca Debería de Comprobar las otras Habitaciones Coño Que hay un punto de guardado No lo vi Había un punto de guardado Ahí Vale, vale, vale Guay Venga Venga Que esto no está siendo Tan desagradable Al final Bien Gracias Solo el inicio Ha sido muy desagradable El resto Está Está bastante mejor No, es que En el juego base Lo que quiero Terminé de grabar ayer Cuando esté grabando Este vídeo Mira Esto hay que cogerlo Supongo Janitor's Closet Eh ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué sufres daño Sin motivo? ¿Qué haces? Uy No se puede coger La sierra Qué raro ¿Por qué coño Sufrí daños ahora? Si no hay ningún enemigo aquí Hostia Es que ese enemigo Uf Eh Bueno, otra vez Yo pues todo Es súper básico El diseño aquí ¿Eh? O sea Debe ser la llave aquí No Entonces Debe ser la llave de aquí Lo es Vale Eh Bueno Tiene que haber una llave más Entonces La de la salida ahí fuera Dios Este mod es súper básico Es que no tiene nada que ver Con la complejidad del juego Eh Del juego original Es que puedo Puedo hacer Sí, sí Puedo Coger la llave Irme Y ya está No tengo por qué complicarme la vida Espérate Creo que había un tipo de motosierra No No, no hay nadie No sé Y aquí estaba la pistola Que la puedo recuperar Vale Guardamos Y ya está Nos vamos Y aquí seguramente Será el inicio Del capítulo 5 Vaya paranoia Tío Sí Capítulo 5 Hay a bulletproof Vaya paranoia Pero es que Súper mal hecho A comparación del juego base Vale Esto lo podemos tirar Y coger la porra Que es muchísimo mejor O sea La porra es una pasada En comparación al cuchillo La porra debería que es la mejor arma Grupo a cuerpo del juego A mí me gusta más Que el hacha Incluso Que el hacha no Que el martillo Porque El martillo es que es demasiado lento Tío Y La porra tiene ese punto intermedio Entre potencia y velocidad Vale Había un tramo Había un tramo básico De plataformeo aquí Ah, pero Tengo que equipar esto En el acceso directo Y ahora No Y la glock En la tercera ranura Espérate Vamos a retroceder A guardar Voy a tener que volver A hacer estas combinaciones Si me matan después Que Ya estamos viendo Que morir es demasiado fácil Ah, no Le pensaba que era La jeringuilla, tío Ya estamos viendo Que morir es demasiado fácil Aquí Bueno Eso ha sido el inicio Del mod Porque La verdad Que se ha vuelto Bastante más calmado Después de ese inicio Tan apocalíptico Banda válvula Hostia Este es un jefe Del juego base Esta puerta Es mi única salida Pero necesito Bueno Tener a este monstruo Lo más fuera de mi camino Que sea posible Dice algo así Ah, vale Un camino aquí Pero este camino No estaba antes Creo Vuelven los tipos De La clock Suicidas ¿Eh? ¿Qué es eso? Ese enemigo No está en el juego base Creo Yo no lo recuerdo Por lo menos Estos siempre aparecen En lugares Alcantrillados Estos enemigos Ah, vale Está ahí No me va a dar Desde ahí Hostia La de la motosierra Tío Bueno El enemigo de la motosierra Recordemos que es inmortal Si nos topamos El enemigo Lol Si nos topamos Con el enemigo De la motosierra Hay que escapar Sí, me olvidaba De que este juego No se para Ni siquiera Cuando salvas la partida Es así Hijo de puta Y pueden aparecer enemigos En los lugares He guardado aquí también Vale No es buena idea Ir ahí ahora Hay un script Hay un script Hay un script En el que al coger la válvula O antes Bueno Es que antes De coger la válvula Hay un script En el que te aparece La persona de la motosierra Así que vamos a jugar Con cabeza Y vamos a investigar El resto del mapa Primero Vale Vamos a investigar El resto del mapa Primero Es que por aquí No Por aquí no he ido Vale Aquí no hay nada Entonces ya está Hay que traerse la válvula Muy bien Vamos a soltar definitivamente La pistola Guardamos de nuevo No sé si Volver a por la pistola Después Ya vamos a tener problemas Espacio aquí Pero bueno Cagada Debe de haber roto la puerta Tío Supongo Tiene que haber roto la puerta Supongo Bueno la puerta no Los barrotes Tiene que haber roto Los barrotes Que habían ahí Debería retroceder Debería retroceder a guardar Debería de volver ahí abajo A guardar Que si ese enemigo me da Creo que sí está aquí Así que Vamos a guardar ahí Con seguridad Y seguimos tranquilamente No tenemos prisa Yo hoy solo voy a grabar Este mod Y ya está Voy a grabar este mod Y fuera Puede que nos acabe Trayendo todos Depende de cuán difíciles sean O no No lo sé Es que este enemigo Te mata en el acto Bote de Hostia ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Ojo Vale 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 No voy a ir a por la pistola Que le den La pistola que le den Capítulo 6 Pero guardamos A la terranura mejor No vaya a ser Que tengamos un insta kill Aquí Y yo guardándome Mientras Dejé precisamente Esa pistola Tío Y ya no puedo retroceder ¿Verdad? Si necesitas Volver para la pistola Pero tu rollo Me han dado munición Para la pistola Que no tengo Tío Putada Vale Le dan todo el rato Aquí es más útil La VP-70 Uuuu Hostia 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 Joder Joder Tenemos la M16 Con 4.000 millones Del mod No sé No sé No estamos yendo mal De ritmo Y aquí no hay ni puzles Ni nada Ni siquiera Hiba tracking En este mod Y solo hemos tenido Dificultades Con el tema De las instrucciones Al inicio Ya está Vale Se puede apuntar De cerca Quería mirar eso Si en la M16 Era para esto Ha sido muy fácil Si la M16 Era para esto Ha sido súper sencillo Mata a todos los enemigos Para avanzar Hostia Estamos en una especie De realidad virtual A lo Metal Gear Solid ¿Qué coño? Si, si Metal Gear Solid ¿Qué Metal Gear Solid te pone? Coño Hemos perdido todo Solamente conservamos la pistola Que no tenemos Ni arma cuerpo a cuerpo Vale Les puedo meter culatazos Ah, vale Así ¿Ya está? Ah, no Vale Pero, a ver ¿Recuperamos los recursos Ahora o qué? Ah, mira Sí Wow Hay que largar Carga Coño Ahora ¿Por qué aguantáis tanto? ¿Por qué? No, pues nada Estoy muerto ¿Por qué aguantan demasiado? Cuidado Se me aguantan tanto, tío Estoy en fácil Recordemos No sé Que se note, ¿no? No se está notando Que estén fácil La verdad En esta zona En esta zona, ¿no? No se está notando Gracias Pero es que no tengo curas Ni nada Ah, bueno Hay una grabadora Al menos ahí Gracias Pero de repente Son enemigos durísimos ¿Qué coño? Enemigos básicos Pero son durísimos Sí Con esta es la luz ¿Sabes? Ah, son los gigantes Estos Ah, bueno Al menos estos son lentos Tío Y hay municiones Por aquí Sé que se les puede matar Y aquí Es obligatorio hacerlo Pero en el juego base No tuve que hacerlo Aquí sí Que esto está matando Un golpe, tío Hostia Hostia Me he quedado Me he quedado Acorrolado Tío Aguantan demasiado Con la mierda de arma que me dan No No mueren Ok Cuatro años Pero bueno Uy, se queda atascado Ah, no Ya no Coño, coño Vale, va, va Solo queda ese Va, va, va Solo queda ese, tío Va Ok, bien Menos mal Que pase esto La primera Que repetir algo así Hubiera sido un coñazo ¿Ah? ¿Todo esto era un sueño? Oh, la realidad virtual Se acabó, gracias ¿Qué está pasando De todos modos? ¿He estado aquí Todo este tiempo? Bueno, puede que sea Al final de este mod aquí Ojalá Coño, ese Ese es el personaje Protagonista del Anterior mod a este El de Afraid of Monsters El del anterior mod A Cry of Fear Quiero decir De hecho comienzas En los baños En Afraid of Monsters Igual que aquí Y te tienes que tomar Un bote de pastillas O algo así El tiempo se está El tiempo se está Acabando para ti Y Simon Sí, a mí me parece Que acaba ya El primer DLC este Ah, no Todavía hay otro más Capítulo 8 Volcomator Vale, he perdido A todo otra vez Y no tengo Punto de guardado Hostia, este es el inicio De Afraid of Monsters Literal Pero es que no he guardado Que si no sigo Dos puntos rojos No, no, no A ver A ver A ver A ver si me van a joder Ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me he pute de guardado Que no he guardado Después de vencer a esos Así no No, no, tío No, no, tío Ay, se me va demasiado De la resistencia Si me matan Tenemos un problema Porque matar a los enemigos De la zona Es que me es demasiado Reversado Joder, creo que hay un mundo invisible Ahí, pero Un puto mío Debe caerme, tío Que me hay un puto de guardado Colegas Y, bueno Se quita fumada Mira, me imagino peligro de muerte aquí parece Venga, ya, tío Y no hay punto de guardado Si me equivoco muero Quiero decir eso Vale, no Parece que muera Al menos Por equivocarnos ¿Será ahí la salida? Es que yo no sé Ya, tío ¿Qué? No veo Ok Otra fumada Yo pensé Tío Un puto de guardado Que he hecho un huevo de cosas ya Vale, bueno Por fin Joder No me quería aparecer Algo tan básico Como un punto de guardado Después matar a aquellos tíos En la En la sala de entrenamiento Alometallar Solid No me quería No me quería aparecer Un punto de guardado Coño Esto es parte del escenario De Afraid of Monsters No, nada Este es el inicio De Afraid of Monsters ¿Qué coño? Después es lo de la pesadilla Consiguías el cuchillo En este baño Pero aquí no va a ser eso A lo mejor no jugamos El mod Afraid of Monsters Que Que ese mod Es mucho más agradable De disfrutar A lo mejor hay que activar Algún truco de iluminación Eso sí Porque es un mod Que está Constantemente Coño Puedo hacer Esto No hace falta Ningún cuchillo Tío En el Half-Life 1 Original sí Pero en este mod Me dieron la opción De poder golpear Cuerpo a cuerpo Así que no tienes Por qué Usar ningún cuchillo En Half-Life 1 Sí Y para abrir las puertas Estás avanzando Hacia ellas Aquí no En el Half-Life 1 De hecho Para abrir las puertas Tienes que avanzar Hacia ellas En el Half-Life 1 Aquí hay munición Vale Aquí también Debe ser aquí Sí Sí Nos pone en el hospital Del Half-Life 1 Monsters Vaya tela Tiene la última versión De Director's Cut Es el Half-Life 1 Monsters Esa es la que haríamos Si decido hacerlo Para el canal Y eso Bueno A ver si se puede Acabar pronto El DLC Este Tampoco Tardar demasiado Poder ser Y ahora Se está tornando Un poquito Más desagradable Bueno No tanto Pero bueno La verdad Que vencer Esos tres monstruos Solo con una pistola No ha sido Muy No sé No ha sido Muy divertido Eso La verdad Lleva mucho tiempo Vencer a enemigos Así que Eso la pistola En el Modo original Había que salir Por aquí Por esta ventana Pero aquí no puedes Pero en el modo original Es por esa ventana No puedo pegar a hostias Aún No Por si acaso Yo la morgue ¿En qué mod O juego había Una morgue En el final Tío También No me acuerdo Coño Otro punto guardado Ah vale Coño Estamos aquí otra vez Entonces esto es un Mero atajo Nada más Si es un atajo Sangre Uy es una puerta De llave esa Vale Que por cierto En la fría de monstros Hay un sistema De baterías Limitado Hay un sistema De baterías Limitadas En En la fría de monstros Mira lo Auslas Recuerda mucho A Al sistema De munición Recuerda mucho Recuerda mucho El sistema De Iluminación Limitada De aulas De los dos aulas De hecho Aunque bueno Ahí me recuerda Mucho más Al Primer aulas Que al segundo Aunque en el segundo aulas También tiene su tela El tema de la oscuridad De hecho Tal y como pasa aquí No se puede cambiar el brillo Si queréis cambiar el brillo No se puede Ni aquí Ni en los aulas Y eso es una mierda Bueno Supongo que con trainers Se puede hacer En los aulas Quiero decir Pero aquí Al ser mods Y todo eso Es mucho más difícil Encontrar trainers Viables Y todo eso No se Que me vale la linterna Sin nada más Vale Esto se ha roto Por algún motivo Esto se ha roto O sea He cogido la linterna Y esto se ha roto Hostia Esto se rompía En el Afraid of Monsters No hice mucho Afraid of Monsters Solo lo estuve probando Fuera de cámara un poco Pero Toda esta zona Sí que la hice Y hay una escalera Al fondo Sí Esta Bueno Había otra escalera Más En el Afraid of Monsters Más atrás Esto Esto sí que está Un poquito cambiado No No se me estás queriendo Decir con la X La verdad Hay una píldora Ahí A ver Que no puedo llegar No puedo subirme aquí Hay una pastilla Ahí Yo vale Voy a ir a la de olla Tengo que dar toda la vuelta Creo entonces Sí No tiene ningún sentido Hacerlo así Pero bueno Hay que llegar aquí Ah no Coño de Su puta madre Muro invisible Aquí hay que mirar guía Creo eh Porque creo que Lo que sea que tengo que hacer Está aquí Pero no sé Tengo que mirar guía aquí Vale Lo de la X No tiene nada que ver Me ha confundido Lo de la puta mierda De la X Me ha confundido Lo que tienes que hacer Es lanzarte por aquí 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 abajo Tienes que ir O no Sí Ahí creo que es Sí Sí Pero la escala está ahí abajo Y te tienes que lanzar por aquí Joder Vamos a repetirlo todo Vamos a repetir desde el checkpoint Vamos a repetir desde aquí ¿Vale? Porque ha quedado un poco raro Como lo he hecho A ver Venga Ahora sí que sabemos por dónde ir Menos mal que Aquí la linterna no se gasta nunca Vale Venga Va, va, va Me queda un ratito De Mod todavía No demasiado Pero me queda un ratito Así que creo que va a superar La hora de duración No creo que por mucho Pero va a superar La hora de duración Sí o sí Bueno Vale Ahora por aquí Y ahora me tengo que colar ahí A ver cómo Ah vale Ahora Coño No estaba del todo destrozado eso Eh Y por la otra puerta ¿Qué hay? Vale Esto no es nada Ok Bueno Ahora sí me matan No he hecho tantas cosas Así que Bueno Supongo que estamos bien Esto no está traducido Así que Paso Yo me di cuenta de Casi me mato De forma estúpida Tío Si tocas eso Es muerte instantánea Como una Freedom Monsters Que también está Ese sistema de electricidad Ahí Casi me mato De forma estúpida Tío No Aquí Ah Otra más Hay varias puertas así Oh Vale Punto de guardado Perfecto El sótano Vale Si hay que ir al sótano Joder Que no tengo armas todavía No sé si debería tener Algún arma a estas alturas No tiene pinta Pero yo que sé Vale Es la Strange Key aquí Que una pistolita o algo Me vendría genial Que el tío de la videoguía Tenía pistola Solo que no sé Cuando la consigues Pero quizá me la salte Eso es para devolver la electricidad O al revés No sé qué Ah Quitas la electricidad Y tienes que pasar por ahí Igual que en a Freedom Monsters Tío Yo sé Ahora es cuando empiezan A aparecer los enemigos En a Freedom Monsters Así que aquí será igual Aquí será igual La cosa es que no tenemos armas Así que tendré que intentar esquivar En la medida de lo posible Ya que tiene el mismo comportamiento Que en a Freedom Monsters Los enemigos aquí ¿Qué coño? ¿Incluso aquí? ¿Dónde era, tío? Aquí, vale Hostia, hay un punto de guardado Que antes no estaba aquí De puto lujo, tío Hay un punto de guardado nuevo aquí Me acaba de salvar la vida eso Porque no tengo armas No escape Eh Vale Menos mal que ha habido El punto de guardado No escape Pero había un camino a la izquierda Creo, ¿eh? Ahí, vale Es que fui hacia adelante Cuando no debía Solo muere Vale, por allá Si voy Hacia las indicaciones Esas Si voy a hacer los carteles Muero Si voy a hacer los carteles Muero yo Había una escena de plataformeo Muy complicada aquí En a Freedom Monsters Con los círculos rojos estos Ay, Dios mío Que creo que debería de haber Cogido una pistola Y no la tengo Me parece que deberíamos De tener una pistola Ah, he perdido todo De todos modos Ahora no pasa nada Lo he perdido todo No he podido hacer nada más A lo mejor ahora empieza el capítulo 9 Que creo que es el último Bueno A ver, a ver Este primer mod La verdad es que me está gustando A pesar de todo Me está gustando Faltaría poder guardar Es que faltaría Guardar donde quizás Necesito parar de jugar Necesito parar de jugar Tanto a Freight of Monsters Toma referencia Si pudieras guardar Donde quisieras Como en a Freight of Monsters Ya sería Vamos Ya sería una pasada Lo he vuelto a perder todo Vale Supongo que eso es bueno Porque ahora conseguiré La pistola o algo Esto Capítulo 9 Fixado Esto Ya no sé de qué es Puede que sea de Nightmare House De Que es otro mod que hay Hostias Hostias Que no veo No veo, tío Menos mal que me lo acaba de decir Tío No se veía la mierda He podido salir de esa sala de milagro Tampoco que tenía que repetir tanto Si me mataban ahora Coño Se puede llegar a la casa esa Vale Estos no hay habido algún apartamento De los de aquí fuera Vale, aquí, ¿no? Sí Esta llave actualmente encaja, dice Vale, grabadora Perfecto Bueno, vale, vale Ya estamos en el capítulo final, ¿eh? Vamos bien Ya casi nos hemos pasado este mod A ver qué pasa en el final de todo Pero estamos en el capítulo final ya A lo mejor se desbloquea la entrada a la casa Por haber hecho eso Vale, voy a entrar aquí Y voy a encender la bengala Ah, vale Aquí no hay nada más No puedo ir por ese camino En esta noche no veo nada, dice Ya está No, nada No entiendo qué está pasando Vale Vale, hay que Por algún motivo extraño Te tienes que meter dentro de la bañera Ah, no No es eso Vale Es afuera Hay una parte de agua Que ni siquiera he visto Hay una parte de agua Que ni siquiera he visto Y por ahí está la dornube esa Bueno, hay que encender la bengala Para poder ver, ¿no? Es allá abajo Ah, no No puedes usar las bengalas bajo el agua Ok Ponerse esto de aquí Vale Y ahora usas esto aquí Vale Y ahora vamos a retroceder Y guardar otra vez Por si acaso Motel Motel No sería mejor iluminación con la linterna Tío No me engala me da un poco por culo Sigue sonando la bengala Como si estuviera al lado mío, ¿sabes? Vale, ya veo el coche ¿Y el coche? ¿Qué coche? No hay a ver uno de los coches aquí fuera para escaparme Pues eso parece Este Ah, vale, es el único que hay Sí, es el único que hay Vale ¿Ya está? ¿Se acabó el modo o qué? Ah, mira, pues sí Vale Ya está Bueno, vale No No ha sido incómodo de jugar A pesar de ese inicio tan desastroso Que en el capítulo uno de largo ha sido el peor Lo ha mejorado bastante, menos mal Bueno, aunque la parte de matar los tres gigantones con la pistola ha sido muy lenta Pero bueno Ha sido un Ha sido un mod aceptable, menos mal Pensaba que por el inicio iba a ser un desastre Pero no lo ha sido tanto Vamos a ir viendo los demás Si los puedo ir trayendo o no Dependerá de muchos factores Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este mod de Cry of Fear En particular llamado Memories Nos veremos en principio con el segundo En otro vídeo Adiós ¡Gracias!